Nos escucha ya José Tito, que es uno de los responsables de la aventura audiovisual, la productora que compró parásitos en España. Y con él vamos a intentar reconstruir un poco este año de parásitos, porque en unos días se cumple un año desde que ganó la Palma de Oro en Cannes, pero vuestra aventura con parásitos empezó unos meses antes. Sí, empezó en Berlín. Incluso antes nosotros teníamos una relación estrecha con los agentes de ventas, porque ya habíamos llevado varias películas de ellos, no solamente de Bon Jong-un, de quien tenemos Memories of Marder, también teníamos La Doncella, que era una de las perlas de CJ, que es el agente de ventas que lleva parásitos, y nos enteramos de que tenían el proyecto de la nueva película de Bon Jong-un, y, claro, esta nos interesaba mucho leerla. Entonces nos pasaron el guión y, pues, imagínate, el guión era parásitos. Entonces realmente era muy bueno. Y además de estas cosas que vas leyendo página a página, y cuando vas por la página 30 es como, ¿cuándo se vendrá esto abajo? Porque no es normal tanta calidad en un guión. Y cuando llegamos al final, pues, fuimos de cabeza por ella y nos la llevamos en Berlín, que fueron como aproximadamente tres meses antes que en Cannes, e incluso antes de que la película, por supuesto, estuviese seleccionada a concurso por el festival, entre otras cosas porque no estaba acabada. Nosotros vivimos un par de imágenes inconexas que no nos decían demasiado. Es como, vale, la película tiene buena factura, pero todas las películas de Bon Jong-un tienen buena factura. Pero, bueno, leyendo el guión y conociendo al director, nos imaginábamos que la película podía ser realmente extraordinaria. No tanto como al final lo fue. Y leís el guión y la veis en Cannes o la veis más tarde? O en Cannes es cuando ponéis en imágenes lo que era ese guión que habíais leído de Parásitos. Pues fíjate qué divertido porque no la vimos en Cannes y no la vimos en Cannes porque nos volvíamos un día antes de la proyección oficial a la que estábamos invitados. Pero es de esas cosas que lleva en el festival bastante tiempo y dice, si ya la tenemos y que además nos vamos a poner nerviosos aquí y todo eso, preferimos volver a España con las familias y luego pedir la película y verla tranquilos. Y ya durante el festival había como ciertos rumores de que la película había salido de forma impresionante. Se hicieron unos pases previos para periodistas que no podían decir que la habían visto en París, pero para que adelantasen trabajo, estos periodistas que no podían decir que la habían visto le dijeron a sus amigos que la película no se la podían perder. Eso de alguna forma empezó a crecer, se creó como una especie de bash dentro del festival y cada vez que nos preguntaban que qué película llevábamos en el festival, en los encuentros, en los mitins y tal, decíamos, pues tenemos parásitos. Y de repente a la gente se le cambiaba la cara como diciendo, hostia, esa es la película que hay que llevar aquí. O sea que antes de que se leiese el palmaré, incluso antes de que la película se proyectase en el festival, ya había como cierta tensión con la nueva película de Bon Joao porque al parecer había salido bien. O sea que la historia es todavía más apasionante de la que imaginaba porque, entre comillas, ganáis una palma de oro sin todavía haber visto Parásitos. O sea que el subidón inicial debería ser tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, unos días antes del palmaré o prácticamente el mismo día, empieza a haber rumores sobre la concesión de los premios y todo eso. ¿Quién está en CAAT? No, porque al parecer el proceso es que te dicen que vas a ir porque tienes premio, pero no te dicen qué premio es. Entonces nosotros sabíamos que Bon Joao estaba en CAAT, pero no sabíamos qué premio iba a ganar. Sabíamos que estaba Antonio Banderas y por lo tanto sabíamos que Pedro Almodóvar no había ganado premio, porque no había ganado en la palma de oro, porque la palma de oro no puede conseguir ningún premio que no sea el principal. Eso es una regla que pusieron porque los Coen un año barrieron con Barton Fink, se llevaron mejor película, mejor director, mejor actor, mejor... Bueno, no recuerdo los premios, pero fueron una barbaridad. Entonces dijeron, mira, o sea, para que esto no vuelva a pasar, si hay una película tan importante en el festival que con la palma de oro ya tenga bastante y para los demás los premios. Y conforme iban diciendo los premios, íbamos tachando los que no podían ser cada vez, iban siendo más grandes, ¿no? Y cuando le dieron el premio especial del jurado a Atlantix, ya era como, hostia, va a ganar la palma de oro. Y ya del festival de Cannes casi pasamos, entiendo, a la campaña fuerte del otoño, ¿no? En la que la peli se proyectó en San Sebastián, pero luego ya le estrenó en salas aquí en octubre en España con vosotros y en Estados Unidos, que también empezó con un lanzamiento muy potente. ¿Cuál fue? O sea, ¿qué estreno programasteis vosotros en salas en España? Para hacernos una idea del fenómeno. Mira, entre el festival de Cannes y la proyección de San Sebastián, a la película le pasaron cosas. La película consigue la palma de oro, todo el mundo dice que es fantástica, etcétera, pero se estrena en Francia prácticamente, creo que fue en junio, finales de junio o por esas fechas. Y la película se estrena en Francia y se convierte en un exitazo de público. Un éxito de público que sorprende a todo el mundo, incluso habiendo ganado la palma de oro. De hecho, se convierte prácticamente en la palma de oro de más éxito de público en Francia desde Pulp Fiction, que fue un fenómeno allí tremendo, fue un fenómeno en todos lados. Pero había como muchísimos artículos de la prensa francesa como diciendo, está en la palma de oro más popular desde Pulp Fiction. O sea, no nos habíamos encontrado nada así, porque funcionaba con el público genial. Las puntuaciones en todas las reviews de prensa eran increíbles y era algo esperado, porque la palma de oro en Francia arrastra muchísima prensa positiva, pero lo que la gente no controlaba tanto es que la película iba a funcionar con el público de la manera que lo hizo. Entonces, todo esto nos asustó mucho, porque habíamos visto la película y la película, obviamente, nos encanta, ¿no? Pero pensábamos que iba a ser un éxito de público, pero que no hacía demasiadas concesiones con el público. O sea, era una película que, sin renunciar a ser abiertamente popular, tampoco era una película, te digo yo, de estas que todo el mundo llora y hay música y la cámara sube, ¿no? O sea, es un poquito más contenida, ¿no? Y la vimos y dijimos, bueno, es verdad que el público francés tiene una relación con Asia un poquito distinta de la que tenemos en otros países. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en los estrenos en otros países antes de llegar a España. Todo esto lo teníamos en la cabeza y la película fue a San Sebastián, que era donde tenía que ir, entre otras cosas, porque la primera persona que se enteró de que nos habíamos quedado a la película fue el director del festival de San Sebastián. Como rebordinos. Estábamos en Berlín y nosotros sabemos que el festival de San Sebastián tiene una relación muy especial con Bon Joao, tiene una relación muy especial. Ellos fueron los que descubrieron al director con su primera película, Barking Dogs Never Bite, además en un momento en el que el cine coreano no era tan importante para los cinéfilos, porque el cine coreano en los últimos 15 años ha estado nutriendo de extraordinarias películas las pantallas de arte y ensayo de prácticamente toda Europa. Pero en el momento en el que San Sebastián selecciona concurso Barking Dogs Never Bite, era como, ¿qué? ¿Una película coreana? ¿Aquí hacen buen cine? ¿Qué es esto? Y luego lo volvieron a invitar a su sección oficial al concurso con Memories of Marvel, que era una película que había sido rechazada previamente por algún festival importante en Europa y que cuando se pasa en San Sebastián tiene una acogida de prensa y público extraordinaria, la película gana el premio al mejor director, Bon Joao siempre está muy agradecido al festival de San Sebastián, era el sitio donde teníamos que empezar con esta película en España. Y la reacción allí fue muy buena. Al mismo tiempo la película se estrenó en Estados Unidos. Y cuando empezáis la andadura en salas en España, más o menos en cuántas, no sé si te acuerdas, en cuántas salas se lanza la peli en versión original, ¿no? ¿En todas? No, empezamos aproximadamente con 60 copias, que era un estreno importante para nosotros, un estreno de mediano bien, con pantallas seleccionadas, confiábamos mucho en que la película gustaba, lo sabíamos porque ya la habíamos testado, la película estaba siendo un exitazo en Estados Unidos, dos semanas antes estaba haciendo sold out prácticamente en todos los cines de Estados Unidos, estaba todo el mundo loco con la película. Y nosotros pensamos que el tamaño para la película en España eran 60 copias, que significaba estar en los mejores cines de versión original y al mismo tiempo en unos cines doblados de centro de ciudad, de ciudades con habitantes, o sea, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao. Y la película, desde el principio, funcionó muy bien. Hizo una media por copia, que si no me equivoco, era la segunda mejor media por copia de una película independiente a lo largo del año, que es un resultado excepcional. Y el siguiente fin de semana, que fue el segundo, superó al primero, a su primer fin de semana y se convirtió en la película con mejor recaudación por copia del año para una película independiente. Y de ahí ya todo fue. El boca a oreja también es verdad que es una película que hemos convencido a mucha gente. A mí me ha sorprendido, o sea, la experiencia más cercana, que yo en la radio la hemos recomendado, pero es que la gente ha ido y la ha recomendado. Se convirtió también en un fenómeno hasta, bueno, pues el ascenso total de la peli, hasta enero, febrero, que no sé en qué momento vosotros empezáis a decir, aquí se cuece algo súper gordo. No sé si en el premio a los actores, que sí que fue un punto de inflexión. Mira, fue antes porque, y sí, fue un punto de inflexión importantísimo, pero fue antes. Ya empezamos a intuir que la cosa se ponía bien cuando Neon dijo que iba a hacer una campaña, Neon es la distribuidora de la película en Estados Unidos. Neon dijo que iba a hacer una campaña seria para los Oscars de Parásitos. Y a la Verdi es nominada a Mejor Película, la película estar abriéndose, bueno, la Academia de Hollywood estar abriéndose a miembros internacionales que han sumado muchísimo en los tres últimos años debido a esas críticas que se le han hecho sobre si no hay demasiadas personas de color, si no hay demasiadas personas de no sé qué. Y entonces ellos, de alguna forma, que son sensibles a eso, pues han metido a mucha gente muy buena en general, pero de otros países. Y ya se empezaba a notar, ¿no? Ahí como nominado al Oscar en sitios medianamente importantes, Cold War, nominado a Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Película Extranjera. Bueno, ya empezaba a ver algo ahí que te hacía intuir que la gran película extranjera para ellos y para nosotros españoles del año se podía meter en cosas importantes y nos llegó un mensaje de un amigo que decía en diciembre, que muy pronto, decía, ir preparándonos porque la peli va a ganar el Oscar a la mejor película y el hombre vive en Los Ángeles. Entonces... O el termómetro. Sí, bueno, dije, qué hombre está chalado y seguimos por lo nuestro, ¿no? Sí, sí, el Oscar es la mejor película, eso está claro. Y la peli fue ganando premios, ¿no? Ya empezó a ganar todo, o sea, hay como 100 premios previos a los Oscars que te van posicionando y hay como apuestas y no sé qué y la película pues poco a poco iba como escalando, iba ganando el premio de no sé qué, el premio de la crítica de no sé dónde, empezó a ganar premios a la mejor película en vez de a la película extranjera, la crítica de Los Ángeles, por ejemplo, que Pedro Almodóvar ganó el premio de mejor película extranjera y ellos ganaron la mejor película y entonces ahí empezamos a decir, uy, aquí nos pasa algo. Cuando se dieron las nominaciones nosotros estábamos como muy pendientes de que la película tuviese nominación al Oscar de mejor película y cuando tuvo el Oscar nominaciones a categorías técnicas sumando hasta seis, me parece, sí, seis, pensamos, bueno, pues va a ser una de las películas que estén ahí. En ese momento todavía estaban El irlandés, la película de Tarantino y 1917 como película de avanzar y poco a poco se fueron cayendo, se fueron cayendo. Y así, perdón, digo que así llega la gran noche de los Oscars, en lo que todos disfrutamos, yo creo que celebramos muchísimos, los que nos gusta el cine La Victoria de Parásitos, he leído mucho de cómo celebrasteis vosotros, cada uno en vuestra casa, cada uno, me interesa un poco saber cómo fue la mañana siguiente de la celebración, casi sin dormir entiendo, para una pequeña distribuidora como vosotros, porque claro, no es celebrar, había curro esa mañana, ¿cómo fue? Sí, sí, había muchísimo trabajo porque nosotros no habíamos, no preveíamos que la película iba a ganar el Oscar a la mejor película. Al final de todo este Mare Magnum de premios, de no sé qué, la película iba como segunda, tercera, y todo parecía indicar que la película que iba a ganar el Oscar era 1917 y el director San Méndez, y que la película iba a ganar, pues mejor guión, mejor película extranjera, y ya basta. Entonces, el lunes, con los cuatro Oscars incluidos, mejor película y mejor director, la película seguía en cartel, pero seguía en 40 cines, 50 cines, que está genial porque prácticamente llevaba como 14 semanas en cartel, que es una barbaridad. Normalmente las películas aguantan dos, tres semanas, a la décima ya están solamente en 13 salas, tienes que ir a verla a un cine que está a muchos kilómetros de tu casa, donde la ponen con suerte a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, y esta película seguía fuerte en esos cines. Entonces, el lunes teníamos que hacer una expansión porque todo el mundo además quería la película. Y teníamos que trabajar en 5 días para hacer un estreno en serio, eso era un estreno como de, creo que fueron no sé si 300 copias o así, en 5 días. Y así que llegamos a la oficina, nos abrazamos, tomamos un café estupendo y nos pusimos a trabajar pues a destajo y además todo el mundo llamando porque era como hostia, habéis ganado el Oscar. Es como, sí, tenemos que estrenar la película de nuevo, chau. Y cuando la estrenamos pues tuvimos bastantes días en los que la película fue número uno de Box Office que para una película independiente es una cosa increíble. Entiendo que habéis hablado ¿por qué crees que ha tenido esta acogida mundial que los Oscars hayan abrazado a una peli internacional siendo unos premios que podemos llamar conservadores hasta la fecha que han sido conservadores ¿qué motivos habéis teorizado vosotros? ¿no? Hay mucho. Sí, sí, a posteriori todo es muy fácil. A posteriori yo lanzo unas teorías y es como hostia, son correctas. Es difícil hacerlo a priori pero bueno, a posteriori pues creo que la película ha ganado los Oscars a la mejor película porque la academia se ha internacionalizado y además la película es obvio que ha gustado muchísimo aparte la campaña que hicieron para los Oscars fue muy 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 buena y Bong Joon-ho es una persona que ha hecho un papel fantástico de un director muy bueno pero medio desconocido que de repente está allí y a todo el mundo le caía simpático todo lo que rodeaba la película no solamente la película era excepcional y le gustaba mucho sino para llevarse un premio así tienen que pasar además cosas o sea cayendo simpático te lleva el premio de mejor película extranjera y si la película está bien pero a ese nivel creo que pasaron todas esas cosas al mismo tiempo claro dice ¿cómo la película puede funcionar tan bien fuera de Corea? al principio ni él lo sabía porque cuando la llevó a Kant él dijo y además a nosotros nos asustó mucho mi película no creo que tenga muchas posibilidades porque es muy local luego todo el mundo habla de que cuando algo es muy local muy local es universal porque todo el mundo de repente empieza a encontrar conexiones porque es algo que o sea por dentro todo el mundo es más o menos igual entonces pues realmente el hecho de ser una película sobre rico y pobre sobre clases sociales y todo eso todos estamos inmersos en el mismo tipo de sistema que es el capitalismo menos en Corea del Norte que creo que no han visto la película entonces yo creo que más o menos todo el mundo ha empezado a encontrar cosas que le resultan íntimas en la película y que es divertidísima o sea creo que lo importante creo que que lo más importante de la película para el público es que empieza a los 10-15 minutos empieza a tener la boca abierta a los 30 a los 30 minutos están diciéndome esto que es y cuando ha terminado la película todos se vuelven y dicen qué viaje ¿no? ¿y cómo os ha cambiado si os ha cambiado como productora la peli? porque no sé al final del recorrido en salas que coincidió casi con con el confinamiento ¿no? con el cierre de las salas creo que estaba cerca de los 8 millones más de un millón de espectadores para una peli coreana que indudablemente ha ganado el Oscar pero es una es una barbaridad en España por encima de muchas películas españolas de la temporada bueno es la película asiática de más recaudación de la historia del cine en España obviamente para nosotros ha sido como si te tocase entre comillas la lotería y lo que pasa es que la carrera de la película en cine se vio cercenada un poco por el tema del coronavirus estaba dando sus últimos coletazos en taquilla lo que pasa también es que los últimos coletazos en taquilla es una película que hace tantísimo dinero para nosotros es una barbaridad que es como prácticamente más de lo que hemos hecho con todas nuestras películas en un año y son los retazos de la peli pero pero ha tenido una segunda vida en en plataformas de Tivo en el alquiler de streaming la película ha funcionado muy bien ahí de hecho cuando la película se estrenó en cine masivamente entraba en las plataformas de streaming y coincidió que era número uno en Amazon en ventas de DVD y Blu-ray número uno en todas las plataformas de streaming desde iTunes a Movistar pasando por Filming o por Wacky y al mismo tiempo estaba número uno varios días en la taquilla nacional entonces fue un caso bastante extraño cuando llegó el coronavirus se cerraron los cines aumentaron la demanda en streaming pero aún así la demanda en streaming no te da lo que te da una película que tiene esa fuerza en el cine esperamos que cuando se abran la gente pueda volver a verla o los rezagados la puedan disfrutar en el cine porque es una experiencia verla en pantalla grande y ahora como productora con más de dos meses los cines cerrados y sin saber todavía esperemos que pronto cómo se van a abrir habéis apostado por lanzar algunas de vuestras las pelis que teníais de hecho una del año pasado en Canva Curau se estrenó la semana pasada en alquiler en plataformas y la semana que viene Mi vida con Amanda lanzáis en alquiler en plataformas ¿por qué habéis decidido esto? este cambio de estrategia para sacar estas pelis porque luego creo que la que ganó el DEA Film Festival la tenéis guardada para cines sí esa va para cines va curado la íbamos a estrenar prácticamente justo en el momento en el que se dio la alarma de COVID y los cines cerraron entonces teníamos todos los materiales toda la película preparada para para cines y como no sabemos muy bien cómo va a ser la reapertura y teníamos también tantísimas películas por estrenar seleccionamos esta que creemos que funciona también muy bien en casa en televisión funciona mejor en cine mucho mejor en cine es una película que intentaremos llevar a salas en el momento en el que se nos permita porque es fantástica es premio del jurado en Cannes la película es también una locura es una mezcla de género muy chula entre el Spaghetti Western John Carpenter pero al mismo tiempo con algo de realismo mágico y de mirada antropológica a usar pueblos de Brasil tan tan curiosos y además la película pues es una película en contra de cierto tipo de políticas invasivas de los fascismos y curiosamente tienen allí ahora mismo a Bolsonaro que lo ha pillado porque obviamente estaban preparando la película antes de que llegase a Bolsonaro pero en el momento en el que estás preparando la peli y la realidad estás preparando una distopía o sea y la realidad de repente es distópica es como vaya mucha gente dice que oportuno ellos no creo que estén nada contentos con eso la película es fantástica y muy muy divertida y con mi vida con Amanda pues pasó algo parecido teníamos que estrenarla ya esa película es un poquito más tiene más tiempo de hace un año y unos meses y es una película preciosa y también la íbamos a estrenar pronto entonces decidimos que ya en su momento era llegar al público en España lo antes posible y la película de verdad iba a seguir el mismo camino pero como es una película más de versión original pues pensamos que era una buena película también para empezar con la apertura de cines y ya por último no te no te robo más tiempo no sé lo complicado que va a ser comprar la siguiente película de Bon Joon Ho o Bon Joon Ho o sea si lo descartáis o o como como que pensáis lo lo descartamos yo la próxima película de Bon Joon Ho probablemente sea una película de estudio y si no es una película de estudio porque él querrá hacerla a lo mejor con su equipo pequeño etcétera será una película por la que empujen los estudios importantes para llevarse los derechos a nivel internacional en ese momento las distribuidoras independientes no no podemos pensar en hacer una una oferta suculenta cuando puede estar detrás pues media industria de los Estados Unidos pendiente de lo que haga este señor ¿no? entonces pero bueno tenemos Parásito que es la que probablemente normalmente cuando alguien hace su su mejor peli su siguiente no está tan bien yo espero que esté tan bien o mejor pero me parece estamos tan contentos que bueno ya encontraremos otras cosas muy buenas esa es la filosofía que se lo digan a Netflix con Nokia y después haber hecho Parásitos que no le ha ido bien pues José Tito muchas gracias por esta reconstrucción del año de Parásitos y enhorabuena por todo el trabajo pues muchísimas gracias a ti